El edificio de Juan de Villanueva La calle Reina Victoria es un pórtico delantero de 20 columnas que dan paso a una galería cubierta. Los accesos se alternan en forma de huecos abovedados y adintelados que se suceden armónicamente. A finales del siglo XIX el conjunto empezó a perder su forma original. Se añadieron viviendas, creció en altura y se incorporaron elementos característicos de la época, como los miradores acristalados.